Peligro. Ver mucho TikTok puede desarrollar tics en los niños. La aplicación con más éxito en los últimos dos años ha llamado la atención de los doctores por un fenómeno cada vez más común en niños que utiliza TikTok. Desde el principio de la pandemia, TikTok se volvió muy popular entre los jóvenes y niños. Como una manera de entretenimiento o para sacar el estrés, TikTok ha funcionado como el número uno desde hace varios meses. Sin embargo, hay un hábito que ha captado la atención de los padres de sus hijos, pues han notado la presencia de tics, trastornos impulsivos compulsivos en sus hijos, cada vez que se vuelven más recurrentes como parpadeos, muecas, sonidos involuntarios, movimientos de brazos, aplausos o golpes en el pecho. Los doctores dicen que este trastorno es originado por las visualizaciones de los videos en TikTok, debido a que los niños tratan de imitar lo que ven en pantalla, catalogando así el fenómeno como un contagio. El estudio ha sido nombrado como el TikTok TikTok, una pandemia dentro de una pandemia, donde pediatras de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá analizaron este aumento de tics en niños y adolescentes a raíz del prolongado uso de TikTok. Afortunadamente, aseguran que como está provocado por una imitación que aparece de forma súbita, puede desaparecer de la misma manera. Claro, si el hábito perdura con el tiempo, sería recomendable buscar otro tipo de causas de tipo emocional, psicológicos o psiquiátricos en el menor. Y es que desafortunadamente o afortunadamente para muchos, TikTok se convirtió en una distracción después del problema de salud que se vive hoy en día. Para muchos fue una forma de matar el tiempo, para otros se volvió una total adicción. Incluso para otros, incluyendo a los famosos, sirvió para catapultar su imagen. Pero ustedes, ¿qué opinan? Déjanos sus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.